... ...nos encontramos en Santillo de las Palomas... ...y vamos a celebrar esta expresión cultural... ...en honor a Santiago Apóstol. ...si Santiago es un patrón... ...a quitar todo sotisio... ...a cantar con devoción". Hoy 24 de julio... ...a las ocho y media más o menos... ...vamos a ofrecer a nuestro Santiago Apóstol... ...una ofrenda... ...que se compone... ...de la ronda tradicional del pueblo... ...que son coplas de Seguidillas... ...y coplas de rondas... ...de Jotas". ...y qué Jerry está listado... ...y que al though trainera... ...como rufra... ...con frixenme... ...de Más Más... ...con frixenme ra ofrecer a Mazigla Ly sombre... ... Awards... ...síee... ...y aquí la tiene, y aquí la tiene, y aquí la tiene, y aquí la tiene esta ronda para sancionar... ...a continuación hacemos una ofrenda floral, se la vamos prendiendo al santo, en orden... ...y una vez que ya están puestas, ya termina la ofrenda floral y la metemos a la iglesia". "...y mañana 25, hacemos la misa mayor del pueblo, de la fiesta del pueblo... ...y a continuación le sacamos por el pueblo en procesión... ...y luego a la vuelta, a la puerta de la iglesia, se saca en subasta... ...se le da una subasta pública, de todo lo que le quiera pujar, por cada brazo... ...y cada brazo pues se queda buena familia, y luego ya lo meten dentro... ...y ya otro año pues se queda listo para otro año". Este es una tradición bastante, digo, data más o menos del siglo XV o XVI... ...y entonces hacían la ronda, que se componía de sequinillas... ...y a continuación empalmaban con la jota. Y en la ronda se expresaban, lógicamente, muchos sentimientos a personas... ...como a la novia, como a un ser particular, como a un grupo de personas... ...y entonces, lógicamente, esta ronda se ha ido programando generación en generación... ...y se la hace a Santiago Apóstol como ofrenda". ¡Gracias!